Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de este jugador que estás viendo en pantalla, DidiDrogba Golazo. Un delantero centro, chicos, que es muy completo, que tiene sus cosas negativas, pero las cosas positivas son brutales. Por ejemplo, a pesar de que tiene un ritmo 92, dentro del campo se llega a percibir como un 94 o 95, es bastante rápido y por las dos vías, a la hora de dar la zancada o en espacios largos. Además que la definición es brutal. Pero en fin, chicos, 530k cuesta esta nueva reversión de DidiDrogba. Lo probé más de 7 partidos, donde anotó 9 goles y dio 3 asistencias. En la jornada de FUT Champions, así que un gran nivel. 1.89 de altura, una presencia física brutal. Worker X no me termina de gustar porque tiene elevado elevado, ya sabes. Ponen la instrucción de quedarse arriba y no bajar a defender. 4 de skills, 5 estrellas de pie débil, posiciones alternativas de C y MP. Como playstyle plus tenemos tiro potente y aero. Y como base, tiro colocado, cabezazo potente, veloz, paso veloz, implacable, primer toque y sangre fría. Y pues nada, chicos, que pasen los clips y veremos qué tan recomendable es esta carta de DidiDrogba. Muy bien, chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que pareció la misma carta de DidiDrogba. Pero, primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser motor. Chicos, es un delantero centro que sí va muy específico para los jugadores que le gusten delanteros estilo Cantona, un manista el Roy, un mismo Van Basten. Son jugadores grandes, son jugadores muy fuertes, chicos. Aquí la cuestión con este mismo Drogba, chicos, es de que al ser un jugador muy grande, muy fuerte y que lo limita el tema del regate, no es para todo perfil de jugador. Es decir, si a ti te gustan delanteros centros como Berner Fantasy, Eusebio, Charlton, chicos, un Yarsinio, un Bess, un Ribery, no te va a determinar de gustar de todo jugar con la carta de Drogba. Porque el regate se llega a sentir pesado, muy, muy pesado. Sobre todo si tienes una mala conexión, chicos, creo que no la vas a pasar muy bien a la hora de estar maniobrando con la carta de Drogba. En fin, dejando eso como base, es un delantero centro que sí sienta a muchísimos jugadores que es de este mismo perfil. Por ejemplo, te sienta a Van Nistelrooy, te sienta a Van Basten, a Thierry Henry, lo que es el trueno para adelante, no. Pero su carta base sí, te sienta a un Harry Kane, a Cantona Golas o no, ni a Ricardo Kaká. Pero sí te llega a sentar a un Karim Benzema, a Food Verdey en sus dos mejores versiones. Y pues nada, yo creo que eso son unas comparaciones bastante buenas para el perfil de delantero centro que es. Y obviamente, si ya lo comparo con perfiles diferentes, pues no va a ser mejor que Eusebio, no va a ser mejor que Ham, que Werner Fantasy. Que yo a Félix, en cuestión de delantero centro, a mí me gusta más Drogba. Y que ya, yo creo que son jugadores muy específicos, chicos, pero que muy comúnmente vemos en Food Championship, en Division Rivals. En fin, hablemos un poquito de lo que me pareció la misma carta de Drogba. Primero, el ritmo. Es un jugador bastante rápido en los dos escenarios, chicos, de corta y de larga distancia. Sobre todo porque le ayuda demasiado los playstyle base que tiene, que son Veloz y Paso Veloz. Imagínate, los dos. Es un jugador que en espacios cortos, a la hora de dar la zancada, chicos, se siente bastante explosivo. De igual manera, en el tema de carreras largas, le compite demasiado. Defensas centrales, meta como Rafa Márquez, Company de la Champions. Nada que ver con un Van Basten, chicos, con un Van Persie. La verdad que esta misma carta de Drogba es bastante veloz. Tema de definición, es un killer totalmente. Jugador que siempre está bien posicionado por esa estatística 96, pero, sobre todo, a la hora de definir, chicos, ya sea un tiro colocado, un tiro a potencia, brutal, brutal, brutal. Remates de 98, imagínate 98, potencia de tiro de 97 y, sobre todo, tienes un playstyle plus de powershot, 5 estrellas de pie débil. Es muy raro que Drogba te vaya a fallar una ocasión muy clara, chicos, y es lo que me encanta de la carta. Al ser un jugador que solamente se dedica a recibir el último pase final y definir de primeras, pues, la cantidad de goles que mete esta misma carta de Drogba son fantásticas. Ahora, tema de la distribución, es normalita, chicos, es muy decente. Si te llega a fallar temas de pases complicados por la curva de 79 y pases de larga distancia por la estadística de 71, pero en cuestión de pases muy normales de corta distancia y pases filtrados, no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora, tema del dribbling. Como lo comenté, no es un jugador ágil, es un jugador que sí le llega a costar. De vez en cuando lo puedes sentir algo eléctrico por el playstyle base que tiene de primer toque, pero la mayoría de ocasiones cuando Drogba intentes maniobrar con él, se siente un poco gordo, se siente pesado. Por eso también te recomendé que si tú tienes una mala conexión, lo vas a sentir aún más gordo de lo que ya es. No es su punto fuerte, chicos. Lo que te recomiendo aquí con esta carta y con este tipo de delanteros en específicos es de que no trates de estar dribbling fuera del área. Trata de que ellos reciban el balón dentro del área misma para que el próximo movimiento que haga, ya sea definir o dar una zancada, ahí se llegue a sentir hábil y defina de primeras. Pero no maniobrees con él tanto, le van a quitar muy fácilmente la posesión, físicamente que me pareció muy fuerte. Absurdo, brutal, asqueroso. Fuerza de 99, agrivicía de 81, te dura los 90 minutos del partido. Defensas centrales como Rafa Markers, Virgil van Dijk, les complicaba la vida quererle quitar la posesión a Drogba en el primer choque. Necesitaban al menos como 4 veces intentarlo para poder, por fin, llegar a quitarle el valor por la vida de la fuerza. El juego aéreo, estupendo, chicos. En los centros y en los corners va maravilloso. Playstyle Plus de aéreo, cabezazo de 99 y salto de 96. Y pues nada, una vez más, si a ti te gustan este tipo de delanteros centros y tienes buena conexión, fácilmente te puedo recomendar la carta de Didi Drogba. En conclusión, chicos, la carta de Drogba es un delantero centro que lo puedo recomendar por menos de 500k. La verdad es que 415 lo veo a un precio bastante justo. Y sobre todo, es un delantero centro que va especial, chicos. Todo lo hace muy bien. Sobre todo, a la hora de definir dentro del área, chicos, te lo vuelvo a recomendar. No trates de estar dribleando demasiado fuera de la misma porque le van a quitar fácilmente la posesión. Es un jugador que sí se llega a percibir pesado, pero en cuestión de contragolpes, en el tema del ritmo, por zancadas rápidas, ya sea de tema de carreras de larga distancia o de corta, se siente muy veloz. Nada que ver con Manistre Roy, con Van Basten. No, chicos, precioso el ritmo de Drogba. Los Playstyle Base le ayudan demasiado. Definición asquerosa. Es un killer totalmente con ambas piernas, pero sobre todo, definiendo con potencia brutal, brutal, brutal. La Cerecita, las cinco estrellas de pie débil. El tema del pase es bueno, pero no hagas pases tontos, no hagas pases arriesgados, es decir, de larga distancia o pases muy complicados por la curva de 79. Además de que no tiene grandes estadísticas, ni en visión, ni en pase corto. Dribbling. Pesado, ya te lo dije. Físicamente, un jugador bestial. De los más fuertes que ha probado. Sí está al nivel de un cantonado, golazo. Más fuerte que Kane, que Benzema, que Van Nistelrooy, que Van Basten. Fuerza de 99. Excelente balance de 82 para lo que mide. Y para el tipo de perfil de delantero centro que es. Muy agresivo, chicos. Y el juego aéreo es espectacular. Los centros y los corners es como si fuera medio gol con esta carta de Drogba. Pero en fin, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy, chicos. Espero te ha gustado los clips. Mi manera de comentar y de ver la carta de Drogba. Me ayudas muchísimo dejándome un like, un comentario, suscribiéndote en la parte de abajo. También te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Guda y que te bendiga Dios. Chao.